Amarrano como puerco Ay este hijo de tuada Hey Coco, Veto ¿Qué haces de hierarco compa? Ya es que vas a usar los dientes pa soltarse el wey No te hacen mi mano, dude Ya Es que tiene que tener las manos atrás He's gotta tie himself With his teeth Si lo agarro no Ya Ya, he can't get our gun in the teeth Si lo agarro atrás, you can't really do shit Pues ya lo cago mi compa Raul Ya lo cago You got a rock in the ground here Raul, Raul He's gonna get out of her He has control of his hands Ya no, ya lo tienen Grab his nipples, guys Play with them Vámonos, Chloe, vámonos Hey Raul Lo siento, lo siento Ya déjate suelto Siéntate, déjate suelto Déjate suelto Ya déjate suelto, David ¿No quieres que se suelte o qué? ¿Qué, pues? Te quiero soltar Ya déjate suelto Dude, this guy wanna survive, dude Ya, ya, ya Oh 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 Raul, what are you gonna say Raul? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Who wants to all fight? Oye, oye Round one, bitch Round one ya no te aguites compa, no te aguites, este wey es un pendejo esto está dando agua y te lo va a aventar, vas a ver wey y aquí está mi compa Noel Torres, compa Beto, compa Miguel, compa Mush 805, compa Michi, compa Evo mi compa Cocote